Estamos trabajando, como saben, la Sociedad Cartagena de Alta Velocidad, Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Gobierno de España y en septiembre se presentará el proyecto, están trabajando en ello y lo digo porque todos saben que aquellos 900 metros soterrados de los que dependía la declaración de impacto ambiental para que no caducara no está en peligro. Pasos muy cortos, pero se están dando. ¡Gracias!